muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a mario y compañeros en el tiempo y en el anterior capítulo hemos hemos explorado el castillo básicamente aprovechando nuestras nuevas habilidades pero hemos explorado la parte en que nos hemos explorado wow vamos a ver la medalla de entrenar si no mente que chiste así que existe me iría a devolverme para vender esa medalla pero nada no quiero tener que tomarme la patria de de a no creo que ese no era el momento vamos a aquí tenemos dinero ahí podríamos y ups y me caí que fey bien bueno no pasa nada hemos hemos logrado conseguir los objetos de los bloques así que no pasa nada dato curioso el de hay un dato curioso sobre este movimiento que es lo mismo que con los bebés pero con martillos y en lugar de girar como un hélice cavar eso me recuerda a lo de mario y superestar se haga en cuanto a salta es cuando mario está por detrás de luigi y gira como un tornado y en cuanto a martillo cuando luigi está por detrás digo por delante creo creo yo en lugar de girar como los bebés para acabar pues nos enterramos los enterramos a los hermanos mario y luego saldrá como un topo listo menos mal que están esas tuberías porque hay ciertos sitios que no puedo ir con los bebés encima ups y me lo acabo de frustrar no no creer bueno hay que si es necesario volveré cuando hay un bloque por medio no puedo hacer esa maniobra y ahora sí de nuevo vamos a invocar los bebés sé que estoy repitiendo en el tercer capítulo era más que explorar pero al menos aprendimos una nueva esa técnica de giro donde podemos acceder a ciertos a unos unas plataformas alejadas en las que no podemos hacer con solo saltar y estamos en la isla de yoshi esta música me resultará familiar quizás sea de la intro de joshis aislan y o algo por el estilo y ahora sí vamos a explorarla no mire por atrás a ver si hay algún lugar donde conseguir las judías no, no la puedo conseguir más tarde vi que era más que para por coleccionismo de quién serán esas misteriosas huellas eso nadie sabe parecen zapatos parece de alguien con zapatos wow y ahí tenemos ah vamos a ver la medalla champi que hace no, no me interesa no, si no la compre fue por algo bueno todos tienen la medalla salvajes menos Luigi menos el Luigi adulto hasta Luigi bebé tiene esa medalla ups me quedo que otro casi lo arruino casi le quito la medalla a Mario o alguno de los aquí presentes y ahora sí vamos a explorarlo vamos a entrar en esas casas wow vaya vaya mira con quién nos encontramos habéis estrofiado la foto con lo caros que son las los carretes de fotos pensé que sería una exclusiva y no sois más no sois más que dos bigotudos con dos bebés ¿eh? ¿yo? soy Kili Kili Koopa reportera la mejor del diario Koopa ¿habéis oído hablar del huevo gigante? apareció sin más estoy y estoy segura de que está relacionado con los truques pensaban hablar con los vecinos pero no hay nadie esto está de cierto ¿dónde se habrán metido? por cierto por cierto he intentado hacer funciones a plataforma pero no hay forma pensé que con subirme eh bastaría pero no hace nada igual peso demasiado para el mecanismo o quizás no pesa suficiente ¿me hacéis el favor de subir vosotros peques? vaya si vaya vaya buen trabajo oh oh ¿veis algo? no hay ruido ¿qué ocurre ahí arriba? no huyamos wow había judges escondidos ¿qué habrá pasado? mi nariz de reportera intrépida huele una portada pobre Luigi sí que le pasan de todo al pobre Luigi oh oh vaya un dinosaurio bien feo que dinosaurio tan feo que dinosaurio tan feo ya me imagino de quién son las huellas oh oh ese dinosaurio como el Yoshi se sabe ¿no es el описанииeau de que haya dos unas huellas? un dinosaurio��면 que unos taf. bueno e v li, l, cu, 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 cu. cu. cu en eso tiene razón vaya este tiene su punto y fue comida por ese rayos mi notición me ha vendado jajaja esta cupa qué asco qué pringoso parece que este dinosaurio como que no le gustan como que esos cupas les sabe mal tú suéltalos por andar de valiente vaya la pobre cupa está golpeando rebotando rebotando y rebotando cuidado que voy vaya vaya y podría hacernos de ayuda para atacar a los enemigos podría ser un tándem infinito guau esto esto fue esto estuvo feo por aquí no hay nada pensé que habría como unos unas marcas de judías o algo por el estilo ya se cansó de rebotar como cupa jajaja bueno ya menudo chiste que acabo de hacer hacía mucho que no me emocionaba tanto imagino el título el titular yo el monstruo su arrasa la isla de yoshi también he visto a un mágico para entrar en esa cabaña de al lado pero debo centrarme en ese en este titular podría lanzarme a la fama vaya parece que esta reportera nos indicó algo guau ahí está camen galletas donde estarán vengo parece que no hay nadie en casa así que me la lleva me llevaré todo lo que vea vaya vaya aunque es raro que no haya nadie por aquí hoy a vosotros otra vez me habéis seguido desde el casillo hasta esta isla algo así como queréis los fragmentos de la estrella cobalto a mí eso me da igual ahora debo llevarle galletas al príncipe bowser a la cima no tengo tiempo para vosotros la merienda no se puede subir por sí misma vaya vaya qué curioso vaya vaya esta música me parece familiar como dije antes al igual que lo de las galletas de yoshi lo de las galletas de yoshi hace una referencia al juego yoshi's cookies en un juego de puzzle donde mario es el galletero socorro oh oh kamek se lo ha merendado parece que tampoco le gustan los magic cupas solo le gustan los deoshis y a ti qué te pasa no te gustó lo suficiente soy un cupa de gran calidad a la vida de todo nada personal kamek solamente que no le gusta comer cupas a ese monstruo le sabe fatal los cupas podría hacerse le la que lo diga la reportera kilia que terminó escupiendo y le hizo rebotar cual cupa tiene suerte de que vaya con prisa porque tengo que darle esto al príncipe ya mismo que ya me imagino por qué la puerta estaba bloqueada vamos a un segundo genial vamos a perfecto ahí no podría haber mejor momento para separarnos de los hermanos mario adultos wow gigante y extraño ver los cinco monedas no y lo vimos de gratis así que no hay problema vamos con los adultos creo que me apresuró mire ups y creo que me quedo un segundo casi paso por alto este esta marca una judía y ahora sí vaya a esto ya me dio un trabajo en equipo y monedas a cambio de esto dinero me gusta el dinero vamos a mirar acá si de pronto hemos ignorado algunas marcas que va a ser un segundo ah si estaba no cierto no me había fijado en esas marcas pero gracias a los hermanos mario adultos ahora si la vimos que siga la aventura me imagino quien lo bloqueo wow y aquí hay un punto de guardado pero todavía es demasiado pronto para guardar la partida vaya se nota que ese yo se fue por aquí no hay duda al respecto wow hermano mario ve mario hazlo tuyo vaya vaya bloques caídos del cielo eso no se ven todos los días wow y moneda y 100 monedas eso tampoco no se ve todos los días hazlo tuyo ves mario una judía y ahora podemos pasar por esa cabaña wow ahí va Kamek estamos siguiendo a Kamek wow y ahí dejo unas galletas de Yoshi si son galletas Yoshi bueno más bien migas se las deben de haber caído a Kamek oh vaya a los bebés quedaron fascinados por las galletas oh bueno Luigi se las lleva jajaja ese Luigi es tremendo ah si y se la iba a comer es muy descarado bueno al menos se la da al de Luigi al menos no se la come frente a él sino que se le da y listo una judía y otra judía antes de acceder a la tubería para 4 consigo una judía y listo que siga la aventura vaya vaya esa isla de Yoshi podría más bien aquí podría llamarse isla bloques ya vean por qué vamos a bailar Kamek cuando os proponéis a seguir a alguien no os detenéis nunca verdad a ver qué hacéis ahora oh oh vamos a ver qué hará Kamek oh ya prendió fuego en todos los lugares vaya ese Kamek es tremendísimo zipsap suu a menos de que vuestros monos no ardan no creo que no podréis seguirme con tanta facilidad prendíos de una vez si os creéis tan fuertes nos vemos en la cima seguro que nos llegáis si que se pasa confiado ese Kamek bueno wow creo que esto no es los bebés wow observa bien si acercas a bebé Mario a la fuente se pondrá a beber ves el número que hay a la derecha junto a la cabeza de bebé Mario suena un poco desagradable pero es el número de gotas de agua que puede escupir para que hay que beber alejado de la fuente ahora está hinchado con un globo ves pulsa rápido y ve el Luigi grotea a su hermano con el martillo y le hace escupir agua vigila el número de gotas de agua es como una munición del martillo pero sería bueno que escupiese cuando quiera bueno vamos a listo ahora sí vamos a mirar y ahora sí listo oh oh mucho me temo que no podrán que habrán enemigos de por medio pero bueno oh oh vaya esos sí tenemos que evitarlos a toda costa ah creo que no puedo saltar verdad bueno en fin tenemos que volver con los adultos y volver al punto de guardado porque ya ya casi están cerca de los 20 minutos sí listo parece que nos sobraba municiones y ahora sí vamos a guardar vamos a dejarlo por ahí y otro día continuamos si les gustó no olviden darle un champi like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego bueno que no no lo no 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 CC por Antarctica Films Argentina